Ya estáis seis, tío. Seis. Seis. Vosotros, uno de cada, lo mismo acá. Uno de cada, lo mismo acá. No, vosotros no. Uno de cada, lo mismo acá. 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2, 6. Bueno, voy a dejar, ya está. Uno para uno para la mano. Bien, bien. Cogeis el aire. Cogeis el aire ahí y os vais a hacerle la pinta. Los títulos. Andrés. Andrés. Ahora, solamente la gente perderse. Tarde como una pesadilla o una pesadilla. Este juego ha venido a jugar muchísimo, pero veo otra cosa. En la multiplicación es esta. El Fátima te tumba en el suelo con las piernas pegadas a la pared. Y mirando para acá. Mirando para acá. No, buscamos. Este cubito probó. Y mirando aquí en la pared. Exacto. Fiesta la pared. La pared. Vamos a estar. Perfecto. Es para que todo salga y con iguales, con iguales salgas. El aire. Por las dos manos. Bien. Esta es una versión de evento. Compotinilo o hipopótamo trabora. Entonces, lo cogeis. Cogeis. Cogeis la pared. La cogeis. Y no. Sí, vale, vale. Los cuatro. Tenéis que ayudar los cuatro. Venga, vamos a ver. Así. La cogeis. Bien. Habéis que ir a la pared. La otra casa. Pues tenéis que cogerlas una a una. Y cada vez. Y cada vez que estáis aquí, cambiáis de persona. Se coge. Se coge una a una la bola. No se pueden coger las dos. Sí. Cogeis dos o se os va la bola. Tenéis que ir a por la bola. Pero no uno andamos. Podéis descansar. Bien. Podéis descansar. Entonces. Hay que salir con los pies pegados a la pared. ¿Vale? Para que todos salgáis igual. Y cuando uno. Cuando los hipogótamos que están aquí. Han acabado. Los pelotas que hay que suar. Pueden ir a por otro agua. Pero primero ya tienen la pared. ¿De acuerdo? Tienen que tener la pared. ¿Es seguro? Sí. ¿Vale mejor que el vino? ¿Vale mejor que el vino? ¿Vale mejor que el vino? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!